Personal del Instituto de Estudios de Bachilleratos en el Estado de Oaxaca marcharon la mañana de este lunes de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de la ciudad para exigir justicia. Víctor Hernández Guzmán, secretario general, detalló que el pasado 6 de mayo uno de sus compañeros, Félix Crescenciano, que se desempeñaba como director del plantel 83 en San Juan Copala, fue cobardemente asesinado, por lo que este día un grupo representante de los trabajadores marchó para exigir justicia. Estamos exigiendo respuestas al gobierno, que dé justicia a la familia, que agarren a los culpables y que no estamos, por supuesto, dispuestos a que siga pasando esto y que vamos a unirlos cada día más en una sola voz para exigir al gobierno que nos dé respuestas. Reconoció que este día más de 24.000 alumnos se quedaron sin clases, pero que entiendan la protesta y el temor de los 1.200 trabajadores que a diario salen a impartir clases en las diferentes comunidades y que también serán atacados por los grupos delincuenciales. Sí, por supuesto, se quedaron sin clases. Déjame decirte que las veces que el sindicato del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca se ha manifestado, siempre nos hemos organizado de tal manera que los alumnos no se vean afectados y no se queden sin clases. Pero el día de hoy, sin duda, se quedarán sin clases. Y sin duda también los alumnos se van a manifestar en contra de lo que está sucediendo. Nuestros compañeros están en las comunidades más marginadas, en las comunidades más inseguras, donde ellos van a llevar educación de nivel medio superior y obviamente con el temor de subir a esas comunidades ya que no hay seguridad por parte del gobierno. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.